Y nosotros como pueblo tenemos que aclarar que esa persona es una mentirosa compañero. Está mintiendo, está diciendo que nosotros, que Ixciama la ha amedrentado, la ha lastimado. Cuando ustedes todos estaban presentes y no se la ha lastimado, solo se la ha metido al cepo. Porque ese es uso y costumbre de un pueblo. En Ixciama es una gran preocupación porque hay conflictos entre algunos pobladores de Ixciama y los hermanos Simanes. Y que ocasionó un momento difícil para una asesora que está coadyuvando en defender a los hermanos humildes y sencillos de la población de Ixciama. Pero también conflicto entre partes y nosotros como Defensoría, por el pedido de estos sectores que están involucrados, junto al Viceministerio de Justicia y el Viceministerio de Gobierno, se ha conformado esta comisión para llegar y tratar de apaciguarlos, llegar a un equilibrio y a una calma de la tensión en la cual ha estado viviendo Ixciamas en estos días. Doctora, ¿hay posible solución a este conflicto? ¿Cuánto tiempo usted cree que pueda durar esto? Bueno, yo creo que todo conflicto se soluciona si hay voluntad política, voluntad espiritual. Se puede solucionar si hay transparencia, si hay también autenticidad. Y se puede solucionar si se dialoga con honestidad y se dialoga con un espíritu abierto de mente, corazón y voluntad. Se han vulnerado los derechos, es por eso que han acudido. Usted, coméntenos, ¿cuál fue el conflicto en sí, el nudo del problema? Bueno, hay varios, ¿no? Sin embargo, creemos que la ley 348 defiende a las mujeres y en este caso, si la señora Soledad hubiese cometido alguna infracción, lo correcto es denunciarla y no tomar decisiones por mano propia. En ese sentido, creemos que se han vulnerado, se ha violentado y se ha vulnerado psicológicamente a esta persona. Pero no es solamente el problema. Los hermanos humildes y sencillos reclaman que ya con la ley contra el racismo y la discriminación en nuestro país ya eso no debe existir. Y si hay confrontaciones, ambas partes debieran poner sus buenos oficios para poder tener un diálogo sincero, un diálogo transparente y equilibrado. Bueno, sin embargo, este castigo al que fue sometido, pues estamos en una región tacana y este es un castigo ancestral. Pese a eso, la unidad en la que usted trabaja va a tomar cartas en el asunto, va a tratar de solucionar. Es importante respetar y valorizar los usos y costumbres, pero en este caso consideramos que debiera siempre, en igualdad de condiciones y horizontalidad, que se tome determinaciones entre todos los pobladores de las diferentes, inclusive, comunidades. Ahí también tenemos un grupo de chibanes quienes están también con sus usos y costumbres reclamando que haya justicia, que no haya discriminación, que no haya racismo. Piden eso fraternalmente. Y en ese sentido la Defensoría del Pueblo seguirá apoyando, de acuerdo a sus lineamientos estratégicos, a los más humildes, a los más sencillos.